Vamos el día de hoy a conversar sobre un tema muy interesante del cual tienen que prestar atención muchísimos profesionales que seguramente van a estar al tanto y tomando nota sobre una nueva posibilidad de ejercer su carrera y de participar también de manera conjunta con el Estado. Por eso es que ya estamos acompañados con el ingeniero Juan Narciso, él es director de calidad y evaluación de recursos hídricos del ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, y nos va a hablar sobre esta conformación de la nómina de especialistas, de qué se trata esto, para qué se requieren especialistas en el ANA, bueno, todo eso lo vamos a conversar con el ingeniero Juan. ¿Cómo está? Bienvenido a Toda Máquina Perú. Muy buenas tardes y muchas gracias Jennifer por permitirnos conversar sobre este tema tan importante que es la nómina de especialistas que van a apoyar la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental en la Autoridad Nacional del Agua. Genial, y justo le comentaba y le hacía la consulta antes de que empiece el programa al aire si es que antes la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ya había tenido una conformación de una lista de especialistas y qué número de convocatoria era esta, y usted me dijo, no, esta es la primera, entonces digamos que estamos en el parte aguas de algo muy interesante que avizora una participación mucho más activa de la ciudadanía también. Así es, realmente esta es la primera vez que en la ANA se trabaja con este sistema de la nómina, lo que va a permitir es que un grupo importante de profesionales puedan acompañar a los profesionales ya del staff de la Autoridad Nacional del Agua en la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental que solicitan los diferentes proyectos de inversión pública y privada a los diferentes ministerios, ¿no?, para ver sus compromisos ambientales. Es decir, hay un proceso que se hace, hay un proyecto de una institución pública-privada, se requiere la mirada técnica-objetiva, ¿no?, el informe de estos profesionales para realizar, imagino, pues un informe, y antes acudían a la ANA para hacer este reporte y ustedes tenían que recurrir a sus propios profesionales. Y eso, ¿se daban de abastos? Así es, bueno, la verdad, la cantidad de proyectos que llegan de diferentes ministerios, ¿no?, el Ministerio de Energía y Minas, SENACE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Agricultura, son alrededor de 1.200 proyectos aproximadamente al año. ¿Al año? Al año, ¿no? Los que llegan para la opinión técnica vinculante de la Autoridad Nacional del Agua con relación a los recursos hídricos, ¿no? Ajá, los recursos. Como verás, digamos, es una cantidad bastante importante, la cual, digamos, ha venido siendo atendida por los profesionales que son parte del staff. Sin embargo... ¿Cuánto sería, más o menos, ingeniero? Más o menos estamos hablando de unos 60 profesionales, los que sí, ahorita están en el staff. Claro. Pero, digamos, con la nómina se está pretendiendo duplicar en este momento la cantidad de profesionales que puedan, digamos, apoyarnos en el desarrollo de las evaluaciones. Imagino que también de esta manera van a ustedes poder ampliar incluso el rango de acción técnica que tengan porque, digamos, si bien es cierto, los profesionales de la ANA, claro que sí, son profesionales académicos a uno y pueden, evidentemente, realizar el informe técnico, ¿no?, la revisión y luego ese reporte. A veces se necesita, pues, información mucho más especializada, técnica, que de repente no era posible descubrirlo con los propios especialistas. Sí, sobre todo los tiempos. Los tiempos de evaluación, definitivamente, 1.200 proyectos con 50 profesionales demoran, digamos, un determinado espacio de tiempo. Y hay procesos que se tienen que cumplir. Así es. Por eso lo que se espera ahora con este grupo de profesionales es acortar los tiempos, ¿no? Lógicamente también mantener la calidad de la evaluación, la evaluación que se hace es una evaluación bastante estricta, lógicamente en función de las normas, pero la idea es que se puedan acortar los tiempos y esto permita que los proyectos se puedan desarrollar de una manera más rápida y no estén, digamos, los proyectos paralizados en razón a que el Estado, pues, no cumple con los tiempos que inclusive señala la norma, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, esto va a permitir que la burocracia no sea, este, ¿no?, como siempre se dice, la burocracia paquidármica, ¿no?, lento. Así es. Que son procesos tan largos, engorrosos, que hasta, ¿no?, siendo propios del Estado, terminan dilatando, ¿no?, licitaciones, proyectos, y parece que del propio Estado, pues, se dispararan a los pies. Así es, así es. Realmente esto lo que busca es aumentar el... disminuir, perdón, los tiempos, aumentar la eficiencia también en la atención de estos proyectos, que son tan necesarios, pues, para la economía del país y también para el trabajo de la población, ¿no? Imagino que también esto es, de alguna manera, replicar experiencias exitosas que ya se realizan en la región, o incluso en otros países ahora, pues, que estamos, evidentemente, en este objetivo de trazarnos un ingreso, pues, a los CDE. Sí, y hay instituciones en el país que han... Que han aplicado... ...vienen trabajando con este tema, ¿no? Ah, genial. Este, OEF, Asenase, vienen trabajando con estas metodologías, las cuales, pues, este, ha venido dando efecto realmente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos files o cuántos expedientes o cuántos proyectos tuvieron que revisar solamente personal de ANA? Sí, por eso te decía, son alrededor de 1.200 proyectos. 1.200 proyectos. 1.200 proyectos. O sea, el año pasado. El año pasado, sí. Solo el año pasado. Así es. Y la idea es que con este, ¿no?, con este duplicar de especialistas que tengan, pueda incluso duplicarse también el tiempo de proyectos que se den, o eso está en función a los temas. Es en función a la demanda. Es en función a la demanda que puedan tener los diferentes sectores con relación a los proyectos de inversión. Por ahora, digamos, con esa meta de 1.200, lo que estamos buscando es disminuir los tiempos, de tal manera que pueda desarrollarse el proyecto en un menor tiempo posible. Y, por lo general, ¿cuánto es el tiempo y a cuánto podría reducirse? ¿Han hecho un estimado? Claro, sabemos que son estimados, ¿no? Sí. Bueno, la norma establece que más o menos los tiempos de opinión pueden variar de 30 a 45 días aproximadamente, ¿no? Este, sin embargo, ante la gran cantidad de proyectos, estos tiempos se han estado dilatando un poco más. La idea es poder cumplir con lo que establece la norma en tal caso. Y, por lo general, ¿qué tipo de proyectos son los que suelen recurrir, ¿no?, y necesitar, pues, la mirada, el reporte técnico objetivo de la ANA? Claro, son muchos, diversos proyectos, ¿no? Revisamos proyectos del sector minero energético, por ejemplo, de los diferentes grados, ¿no?, de lo que es pequeña, mediana y gran minería también, ¿no? Están los proyectos de manufactura, están proyectos de agricultura, están proyectos de salud, están proyectos de carreteras, están proyectos del Instituto Nacional de Cultura, de penales, inclusive, si es que tienen algún tipo de vertimiento, también tienen que pasar por una opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua. llegan todos los proyectos de inversión que desarrollan vertimientos o uso de agua para su opinión y revisión. Claro, porque, digamos, el agua es un recurso tan importante, tan transversal, que prácticamente, pues, no abarca el uso, o incluso, pues, claro, el fin de muchísimos sectores, ¿no? Así es, sí, definitivamente todas las actividades económicas utilizan agua, ¿no? En el país, por ejemplo, el mayor consumo de agua lo desarrolla el sector agricultura, por ejemplo, ¿no? Segundo es el poblacional, ¿no?, para lo que es dotación de agua a la población, y luego vienen los demás proyectos, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos de inversión que se desarrollan o utilizan agua, ¿no?, o vierten aguas residuales a los cuerpos hídricos. Entonces, todo ese proceso dentro del instrumento de gestión mental que ellos presentan a sus autoridades competentes necesita una evaluación de el comportamiento de esos vertimientos frente a la calidad del cuerpo receptor. Se hace necesaria, pues, ¿no?, entonces la opinión técnica especializada de ustedes. Entonces, ahora sí, hablemos ya de esta, ¿no?, gran primera nómina que se va a elaborar a propósito de esta convocatoria, me imagino, de evaluación y selección. Sí, estamos en este momento en el proceso de inscripción, ¿no? De la información que tenemos, ya hay alrededor de 500 profesionales que se han inscrito. O sea, que se han inscrito ya, que tienen conocimiento y que están aspirando a formar parte de esta... Exacto, se han inscrito, ¿no? La inscripción empezó el 26 de febrero y acaba el 10 de marzo. Luego viene una etapa de evaluación en la cual se les va a categorizar en cinco tipos de profesionales, ¿no? Y, digamos, en función a los títulos que poseen, los grados que poseen y la experiencia que poseen también en la evaluación de estos expedientes. Y vamos, ¿qué le parece entonces a detallar qué tipo de profesionales son los que de repente podrían aspirar a conformar esta gran primera nómina? Porque incluso sabemos, ¿no?, que tienen que ser profesionales que tengan relación o tengan afinidad. El tema de ingeniería, evidentemente, ahí está, ¿no? Estas son las profesiones. Sí, son mayormente de ingeniería, definitivamente, ¿no?, como ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, recursos naturales, sanitaria, higiene de seguridad industrial, civiles. Bueno, es que guarda relación con todas las actividades que te comenté hace un instante, ¿no? Claro, claro que sí. Pero además también hay profesionales de las ciencias naturales, ¿no? Hay biólogos, químicos, físicos también que pueden acceder, digamos, a esta nómina. Porque se necesita también esa mirada técnica al momento de que se realiza este expediente. Así es, así es. Entonces, ahí está, ¿no? Biología, ingeniería, ecología. Ecología, así es, así es. Porque queremos conocer el impacto sobre el ambiente en general, ¿no? Las ciencias sociales. Así es. En este caso, ciencias sociales no está. Básicamente están ciencias exactas. Exactas, claro. Así es. Debe ser por el carácter técnico, ¿no?, de lo que se requiere para elaborar estos... Así es, para elaborar la opinión, ¿no? La opinión, ¿no?, que va a ser revisada. Entonces, en principio, estos profesionales que hemos visto son los que, en todo caso, estarían, ¿no?, en la tentativa, en la posibilidad, de aspirar, ¿no?, a participar de esta selección. Así es, así es. Esa es la idea, ¿no? Pero no solamente es eso, porque imaginamos que tiene que, además, no solamente haber egresado de una universidad, ¿no?, este, poder postular, sino también hay otros requisitos a propósito del grado académico que usted nos hacía alusión. Sí, bueno, básicamente son los títulos, los grados y la experiencia, ¿no?, la experiencia que pueden tener en la evaluación de proyectos de inversión, con los cuales, en función a esos tiempos, son catalogados en lo que te decía en esos cinco niveles, ¿no? Son cinco niveles en los cuales, inclusive, se les va a dar los proyectos de acuerdo a la complejidad del propio proyecto, ¿no? Hay proyectos que, por ejemplo, son declaraciones de impacto ambiental que tienen una complejidad leve. Luego vienen los de estudios semidetallados y luego vienen los detallados, que son los proyectos de mayor complejidad. Entonces, los profesionales que califican con el mayor nivel, ellos son los que van a revisar casualmente los estudios más complejos, ¿no? Claro, digamos que se van a formar, entonces, como equipos de acuerdo al perfil académico y de experiencia que tengan en ese tema. Para que sean los idóneos en revisar, pues, determinados proyectos de inversión. Así es, así es. Esa es la idea. La idea es que, lógicamente, en función a la experiencia que puede tener el profesional, pueda desarrollar las opiniones o los informes en función a la complejidad del proyecto que está revisando. Entonces, ellos se van a dedicar a esta revisión. Hay todo un proceso que ellos tienen que seguir, entonces. Así es. Ellos van a tener un periodo de capacitación. ¿Cómo es lo que están mirando? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, definitivamente los profesionales que luego, que ya tienen cierta experiencia, lógicamente, van a recibir una capacitación y también, en función a las guías que se tiene hoy en día para la evaluación, de tal manera que sea una evaluación homogénea, ¿no? De tal manera de que los proyectos que son similares también sean evaluados de manera similar. Lo que no podría ocurrir es que a un proyecto se le califica con una forma y a otro proyecto con otra. Entonces, la idea es que siempre sea una posición homogénea, de tal manera que también el titular tenga predictibilidad respecto a las observaciones que se le puedan dar, ¿no? Claro, y ese es un trabajo que incluso va generando su precedente y va incluso realizándose ya de manera mucho más, ¿no? Son procesos que incluso van quedando. Así es. Y como dices, esta es una primera nómina realmente, ¿no? Entiendo que esto va a seguir en función, casualmente, a ese aumento de proyectos que pueden existir. Es decir, cuando hay mayor inversión en el país, surgen mayores proyectos de inversión que deben estar sujetos a los instrumentos de gestión ambiental. Y dentro de ellos, aquellos que vierten aguas a los cuerpos sirios tienen que tener la opinión técnica vinculante a la Autoridad Nacional del Agua. Y eso es algo que es justo y necesario, ¿no? Si es que estamos aspirando a requirarnos de manera económica, si estamos aspirando a ser un país, ¿no? Que sea atractivo a la inversión extranjera y no solamente tenemos que cautelar y brindar, pues, esta seguridad jurídica. También tenemos que garantizar que, en efecto, tenemos los profesionales técnicos que van a hacer un trabajo célere, ¿no? Responsable, cumpliendo procesos y tiempos para que todo cual, ¿no? Relojo suizo, tic, 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 ¿no? Así es. Es un granaje perfecto. Así es. En el país, yo confío, hay muchos profesionales muy buenos, definitivamente están trabajando en otros lados, ¿no? La idea es poderlos incorporarlos al staff de profesionales de la Autoridad Nacional del Agua. No, y precisamente, ingeniero Juan, ¿cómo va a ser el vínculo laboral con ellos? Ellos van a entrar ya a conformar parte del staff de profesionales de trabajo, es decir, de la ANA, van a tener un contrato tipo temporal. ¿Cuál es la modalidad, el vínculo laboral que van a tener? Son contratos anuales, son contratos anuales, ¿no? No tienen un vínculo como lo tienen, digamos, los funcionarios. Es un funcionario. Así es, ¿no? Pero son contratos anuales en el cual se les va a dar una cierta cantidad de informes, los cuales deben desarrollar en los tiempos que se prevean. Lo cual es buenísimo para un profesional, no solamente que está en formación, porque, evidentemente, ¿no? De señalar que ha tenido la experiencia de la revisión, que empresa después no va a querer tener, pues, a uno, ¿no? A una persona que tiene, justamente, ese perfil de haber calificado, de haber emitido las opciones técnicas. Ese es un caudal que no tiene, pues, este, ¿no? Sí, sí. Esa es un poco la idea, ¿no? Captar a estos profesionales con el conocimiento que tengan y puedan desarrollar los informes en los tiempos que se prevea la norma, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y cómo se concibió esta idea? Cuéntenos un poco, porque al final ustedes que están dentro son los que están viendo y conociendo cuál es la realidad tangible, pues, de lo que se necesita para mejorar incluso los procesos dentro de las instituciones. Eso lo sabemos todos los que estamos, pues, en el trato estatal. Muchas veces dicen de afuera, la gente puede, de repente, opinar, criticar los procesos, los tiempos y todo, pero uno, estando dentro, sabe qué es lo que realmente se requiere. Sí, de alguna manera lo que hemos visto es la experiencia que ya se ha tenido en otras instituciones, casualmente, que también revisan un conjunto importante de proyectos de inversión. Viendo esa experiencia y viendo que sí está resultando en aquellas entidades es que nosotros hemos optado también por tener esta nómina, ¿no? Porque, bueno, la nómina también permite, de alguna manera, filiarlos al equipo, ¿no? Es el equipo, homogenizar los criterios, de tal manera que los proyectos puedan ser revisados de una manera adecuada. Distinto sería, por ejemplo, que se contrate a través de una orden de servicio a un tercero, ¿no? Que presenta, elabora un proyecto y luego no tiene una mayor comunicación con nosotros, ¿no? Claro, y que incluso podría generar suficaces también, pues, ¿no? Ahora que estamos, en todas las instituciones hay un trabajo mucho más esforzado a evitar y a cerrar, ¿no? Cualquier requisito donde podría haber, ¿no?, activo de clases por corrupción. Entonces, de la mejor manera, es decir, hay que estar incluso en los procesos. Sí, eso es muy importante, ¿no? O sea, si bien es cierto, el conocimiento técnico es sumamente importante para estos proyectos, en la parte de integridad también es muy importante, ¿no? De tal manera que, como dices, no cree suspicacias con relación a la revisión de los proyectos. Hacemos una pausa y regresamos con más. Y estamos en A Toda Máquina Perú conociendo sobre lo que va a ser la conformación de esta primera nómina de especialistas de la Autoridad Nacional del Agua, que va, pues, a darle la revisión técnica, la mirada necesaria para que puedan ejecutarse proyectos de inversión, tanto del ámbito público como privado. Por eso es que estamos con el ingeniero Juan Narciso, director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de esa institución, quien nos daba, ¿no?, el detalle preciso del perfil profesional que se está buscando, de los beneficios, las ventajas que van a tener estos profesionales y cómo es que se hace necesaria justamente la elaboración de esta nómina, que incluso ya la tenían ustedes, pero no de manera sistematizada, ¿no?, y que vaya a cumplir un proceso así puntual. Claro, no era realmente una nómina, ¿no?, sino realmente era un conjunto de profesionales que estaban prestando sus servicios, pero bajo otro régimen, ¿no? Pero ahora sí, va a haber una nómina y cuando digan, estamos especialistas, ¿táplum? Así es, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es esa, poder tener a los especialistas, también capacitarlos, lógicamente, porque, digamos, la revisión también es, la capacitación, perdón, es muy dinámica, ¿no?, digamos, porque también los temas van cambiando, son diversos temas, como te decía, son proyectos de diferentes sectores, mineros, energéticos, gasíferos, de salud, de agricultura, etcétera. Entonces, cada uno requiere cierta especialización respecto al tipo de proyecto que también se está presentando. Y lo interesante, ¿no?, incluso para estos profesionales es que hay posibilidad incluso de que, a requerimiento, puede incluso renovarse y continuar en esta lista. Sí, sí, la idea es esa, la idea es esa. De tener ahí su cartera de profesionales, su portafolio. Así es, esa es un poco la idea también, por eso, de alguna manera, de tenerlos, como se dice, a la mano, ¿no?, y que ellos también, digamos, se extiendan con la seguridad de que pueden desarrollar su trabajo en la institución. Perfecto, ya hemos hablado entonces del perfil profesional y ahora hablemos de algo que usted seguramente ya está tomando, no quiere tomar noticia, ¿en qué momento lo dicen, por favor? ¿Cómo es todo este proceso de la convocatoria que se está dando? Sí, mira, del 26 de febrero se inició el proceso de inscripción, esto termina el 10 de marzo. Como digo, hoy día más o menos hay alrededor de 500 ya profesionales que se han inscrito. ¿Y la inscripción es presencial, es virtual, cómo es? Es virtual, ¿no? O sea, entran a la página web de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, donde dice el link de inscripción, ¿no?, colocan su DNI, colocan su contraseña, y luego ahí van a incorporar los datos que le piden. Y me va a pedir entonces generar un usuario. Así es. Me genera un usuario, ¿no?, mi DNI, el número de documento, evidentemente, mi contraseña, y luego al ingresar me va a pedir... La información que se necesita para poder calificarlo. Ya, ahí tengo que colocar cuál PDF, mis títulos, mis grados, cómo es todo. Toda la información que es necesaria para poder luego desarrollar el proceso de selección. Digamos que ese es el primer filtro. Así es. Es virtual, la inscripción. Así es. Y luego ustedes evalúan el perfil académico, todo lo que yo he colocado, y ahí hay una segunda fase. Sí, esa es la... Digamos, nosotros tenemos la evaluación y luego viene la selección, ya de los profesionales, ¿no? Luego de un análisis de toda la información que ellos van a presentar. Y de acuerdo a eso se va a seleccionar a los profesionales que van a formar parte en las distintas categorías que se han mostrado. Digamos, para que quede bien claro, que esta primera fase de selección es eminentemente solo del currículum que yo haya colocado, de toda la información que yo haya colocado en esta página web. Hay una entrevista personal, hay algún otro filtro. Sí, sí, lógicamente... Que es como una segunda fase, ¿no? Así es. Hay una entrevista personal, un poco para poder corroborar los conocimientos que él pueda haber señalado en los documentos que ha presentado. Me imagino que también en esta conversación ustedes van a poder evaluar incluso todos los otros ámbitos en los cuales siempre se evalúan ahora, ¿no? Las habilidades blandas que se dicen, ¿no? La posibilidad de trabajar en equipo, de repente de trabajar en... Sí, eso es importante, ¿no? A veces en la formación, soy docente también de la Universidad de Ingeniería, a veces en la formación profesional mucho nos abocamos a las habilidades de las ciencias exactas, ¿no? Y se descuida un poco las habilidades blandas, ¿no? Esto, por ejemplo, en la universidad también ya está cambiando. De tal manera de que el profesional, como dices, necesita pues comunicarse, necesita trabajar en equipo, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera necesita empatía también muchas veces para con el evaluado, ¿no? Y ser flexible muchas veces, ¿no? De saber hasta qué momento uno tiene que ceder, pues, o de repente por ahí acomodarse al estilo de trabajo de otra persona. Son habilidades que siempre es bueno, ¿no? Por eso les decía, ¿no? En esta entrevista que ustedes también evaluan. Y claro, evidentemente ustedes también... Además de la integridad que es importante, ¿no? Y eso parece mentira, ingeniero Juan. Es uno de los puntos pilares ya en nuestro país. Y dicen países de nuestra región en la que lamentablemente cuando hablamos de profesionales, del trabajo que se realiza en el Estado, se dice cuánta necesidad hay de funcionarios, de personas que trabajen en el Estado, que sean íntegras en el sentido completo de la palabra. No nos sirve solamente profesionales que sean de grado académico superior o que tengan, ¿no? Hayan estudiado mucho, ¿no? O que conozcan muy bien la materia si es que no hay integridad, ¿no? En los actos. Sí, digamos hoy en día, como dices, es muy importante los conocimientos, pero también la integridad que debe tener el profesional, ¿no? En su conducta, en su forma de comportarse. Claro que sí. Y sabemos que en ANA lo que quieren es, pues, un profesional íntegro, completo, al 100%. Entonces hubo esta fase de inscripción, luego la selección, luego van a ser ellos convocados, y ahí ingresan a una inducción, una capacitación. Sí, una vez que ellos han sido seleccionados, lógicamente va a ingresar a una inducción. Capacitación también con relación a las formas en las cuales se desarrolla la evaluación para cada tipo de proyecto. Perfecto. ¿Y eso tiene un proceso? ¿Cuándo es que ya más o menos empezarán con el labor? Nosotros estimamos que más o menos en abril ya debemos tener a los profesionales completamente incorporados, ¿no? Porque también es una necesidad frente a la cantidad de proyectos que tenemos pendientes de revisión. Eso le iba a preguntar justo ahora. ¿Y cómo va, voy a decirlo así, el embalse de proyectos? Porque me imagino que deben de tener una cola, así cual, ¿no? Y de repente el proceso judicial es que tenemos un legajo de muchos trabajos que se está acumulando. Sí, hay un número importante, definitivamente, pero, digamos, con los profesionales que hoy día tenemos se está evaluando, ¿no? Lógicamente los tiempos son los que son un poco mayor a lo que realmente debería de ser, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, por favor, haga nuevamente la convocatoria. Aquí está su cámara para que todos los profesionales que nos están viendo, no solamente hayas enterado, sino que se terminen de animar. Y claro, evidentemente, este es un win-win, ¿no? Ganamos todos ahí, el profesional y ustedes también. Así es, ¿no? Yo insto a todos los profesionales, jóvenes sobre todo también. Ay, verdad, disculpe, ¿y hay límite de edad? Porque, ¿verdad? Muchas personas... No, no hay límite. Ah, genial, eso está muy bien. Tiene que ser titulado, ¿no? Perfecto, eso está muy bien. Sí, definitivamente, desde acá se insta a todos los profesionales, ¿no? Jóvenes, bueno, también maduros ya, ¿no? Que puedan tener mayor experiencia, a que se inscriban realmente y a que formen parte del equipo de evaluación de la Autoridad Nacional del Agua, en razón a la importancia que tiene casualmente la evaluación de estos tipos de proyectos, que traen muchos beneficios para el país. Y ya lo saben, ¿no? Como lo habíamos mostrado, y es más, se lo volvemos a mostrar ahí, ¿no? A full pantalla. El plazo de inscripción es hasta el 10 de marzo, así que ustedes tienen ahí la opción, precisamente, para que también, ¿no? Pueda, justamente, aspirar, formar parte de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto haber conversado con usted y, sobre todo, que nos haga estas buenas noticias de oportunidades que van a, seguramente, nutrir, ¿no? Y ayudar con la labor que ya están realizando. Sí, muchas gracias. Hemos estado conversando con el ingeniero Juan Narciso, él es director de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero, ojo, no se mueva. Atención, padres de familia. Atención, padres de familia.